Pues bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo, un nuevo vídeo en este caso especulativo y ya os quiero decir que, bueno, voy a decir muchas cosas que probablemente os van a poner los dientes largos a muchos en el sentido de que vais a decir, ostras, que guapo suena todo esto, mola un montón, ojalá sea verdad, ¿no? Y estoy de acuerdo con esto, pero porque todo esto es en gran parte especulación y el tema sobre todo es que no quiero que nadie se lleve luego una decepción brutal cuando es el anuncio oficial del nuevo DLC del Hoi 4, hoy lo que vamos a hacer es especular sobre lo que yo creo que va a contener o sobre qué va a ir este DLC y yo creo que podríamos estar incluso ante el mayor DLC de todos los tiempos del Hoi 4, una cosa incluso que sea un poco antes y después, creo que puede ser muy divertido y una gran cantidad de contenido, pero lo que digo, todo esto es especulación y cuando se anuncia el DLC, pues puede que muchos haya... Puede que haya decepciones, puede que no, lo que quiero decir es que toméis todo lo que vamos a hablar aquí, como se dice en inglés, con un grano de sal, no tiene por qué ser así. También otro disclaimer que quiero hacer, por así decirlo, es que muchas veces se me acusa lógicamente de que tengo acceso a información privilegiada, que a veces es así, ¿vale? Pero en este caso sé absolutamente lo mismo que vosotros, ¿vale? Y es que Paradox ha publicado un teaser muy, muy corto en YouTube, básicamente sobre el próximo DLC para que la gente empiece a especular. Bueno, de hecho creo que esto no lo tendréis que estar viendo, pero bueno, se puede ver en YouTube, está por aquí, está publico, es un vídeo de un minuto en el que se ve un castillo medieval, probablemente de centro Europa, a.k.a. Alemania, y se ve al final, si no me equivoco, un prototipo de bomba atómica, ¿no? Entonces, bueno, esto ha, obviamente, disparado las especulaciones de mucha o buena parte de la comunidad y al final del vídeo se escucha un mensaje en código morse, ¿no? Un mensaje en código morse que representa una de las frases, que la tenemos aquí escritas, lo que recordamos, que hemos, eh, tenemos que recordar, perdón, que lo que observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento, ¿no? Que es una frase que pertenece al físico alemán Werner Heisenberg, que bueno, si echamos un vistazo un poquito aquí aquí a su biografía en Wikipedia, obviamente, pues, eh, disclaimer también de que Wikipedia es un, no es un método 100%, un, una fuente 100% fiable, etc, etc, pero bueno, yo no tengo tampoco mucha idea de quién es este personaje, entonces vamos a leerlo, ¿no? Werner Karl Heisenberg, ¿no? Pues como veis ahí, vivió del 1901 a 1976, fue un físico teórico alemán y uno de los pioneros de la mecánica cuántica y que, bueno, eh, pronunció el principio de incertidumbre y que ganó el premio de física, ¿no? ¿Y en qué nos interesa esto, no? Eh, con todo este tema, pues porque el DLC está apuntando bastante, bastante, bastante a que podría ser un DLC centrado en las Wunderwaffe, ¿no? Esto es algo así como las armas maravillas, las armas supremas, que teóricamente, eh, los alemanes nazis decían que, que iban a cambiar el curso de la guerra, con unas armas, pues que, no sé si en algunos casos se llegaron a, incluso a publicar o no, pero el tema sobre todo es que es una tecnología superior que estaba en desarrollo durante la guerra, ¿no? Específicamente en tema militar, ¿no? Como, como no puede ser de otra manera, mediante el uso de química, de física, etcétera. Entonces, a lo que lleva un poco a especular todo esto, es que posiblemente el nuevo DLC vaya sobre la introducción de nuevo contenido para, eh, este tipo de, de, de armas, ¿no? Podemos pensar claramente en las armas nucleares, de los Fosferum 4, que si no me equivoco, eh, llevan sin tocarse desde, desde el lanzamiento del mismo juego, introducción de nuevos tipos de armas, de cara al late game, etcétera, ¿no? Pero donde yo creo que nos va a llamar más la atención en el DLC, al menos a mí particularmente, y, y esto ya es pura y dura especulación, ¿vale? Eh, sé que a muchos, pues igual no os llama tanto esto, pero esto es quizá lo que, todo el tema de las Wunderwaffen serían como un poco las, la, la parte mecánica de jugabilidad, por así decirlo, y yo lo que quiero hablar un poco más es de la parte de contenido. Y es que no sé si conocéis, eh, un poquito la franquicia Wolfenstein, pero bueno, para los que no lo sepáis, es una serie de juegos de, de tiros, eh, first person shooters, que se ambienta en los años 60, bajo un supuesto en el que, eh, Alemania ha ganado la, la segunda guerra mundial, ¿no? Un poquito, pues lo mismo que sucede con el mod de Kaiserreich, que supone que Alemania ha ganado la primera guerra mundial, etcétera. Y lo que yo creo que va a hacer este DLC, y no sé qué podéis pensar al respecto, es introducir un montón de contenido, de, por así decirlo, una línea temporal alternativa, ¿no? O sea, ponernos bajo un prisma en el que algunos de estos países, eh, puedo pensar en la Unión Soviética, incluso en, en Alemania, en Francia, en los británicos, eh, en, en Japón también, por supuesto, pues ganan la segunda guerra mundial de manera alternativa, y qué mundo se dispone entonces, ¿no? Bueno, entonces sería como, por así decirlo, un DLC muy centrado en el late game, eh, en esas fases tardías del juego, las que quizá hay menos que hacer, ya tienes el mundo muy dominado. Y creo que podría tirar por ahí, es decir, una, una serie de líneas alternativas, las cuales, pues, nos planteamos como, eh, cómo acabaría siendo la tierra como sería el planeta. ¿Y por qué pienso todo esto? Por varias razones. En primer lugar, porque el DLC, este DLC del Joy 4, está siendo, con diferencia, el más hippieado hasta la fecha, y el que más tiempo se han tomado para desarrollarlo, hasta el punto de que, eh, contrataron a, a un pequeño equipo aparte, para hacer el DLC de Sudamérica, ¿no? El DLC de, eh, iba a decir Arms Against Irani, pero no es ese, eh, bueno, no me viene a ver el nombre del DLC, pero bueno, el DLC de Chile, Brasil y Argentina. Eh, si me viene a la cabeza ya lo diré, pero bueno, eh, no es importante el nombre del DLC para esto, pero, que sepáis eso, que, Paradox, eh, por hacer tiempo, porque, eh, tuviera, básicamente, Herciferon algo, mientras se tomaban todo el tiempo del mundo para hacer este gran DLC, eh, pues, pudieron contratar a ese, a ese equipo para, para ir teniendo alguna novedad, mientras tanto, ¿no? Y al igual que sucede con Crusader Kings 3, al igual que ha sucedido con, bueno, con Crusader Kings 3 con Rose to Power, al igual que está sucediendo con Victoria 3 con Sphere of Influence, al igual que ha sucedido con, eh, The Machine Age para Stellaris, pues, Herciferon 4 va a tener un gran DLC este año, al menos esa es mi teoría. Y como gran DLC, no me refiero a lo que hemos tenido tradicionalmente en Herciferon 4, que ha sido un DLC, básicamente, de, eh, 20 euros, ¿no? 20 euros, y con esos 20 euros, pues, algunas novedades mecánicas, algunos árboles de, de focos para, para otros países, etcétera, ¿no? Yo creo que esto va a ser mucho más ambicioso, yo creo que vamos a hablar de, de un DLC de casi, de casi 30 euros, y igual esto a mucha gente le echa para atrás, pero yo creo que va a ser un DLC absolutamente abundante de contenido, ¿no? ¿Y por qué pienso esto? Pues, porque es lo que ha funcionado bien para, para Stellaris, de hecho, es excepcionalmente bien, ¿no? Stellaris, lo he hablado recientemente en varios vídeos, el DLC de The Machine Age, ha introducido contenido a raudales, eh, y es uno de los DLCs más, mejor recibidos por la comunidad de los últimos años, con diferencia, y es un DLC, como digo, que cuesta 27 euros, si no me equivoco, ¿no? Y tradicionalmente, los, eh, DLCs de, de Paradox, pues, costaban 20, 20 euros, ¿no? Entonces, esto es un, un giro que yo, que yo espero, eh, si echamos un vistazo, por ejemplo, aquí en los comentarios en Twitter, por ejemplo, ha habido gente que ha mencionado la, la presencia de Austria en uno de los escudos, hay bastante, bastante especulación, eh, en este aspecto, y podría, pues, eso, ser un poco una, una línea temporal alternativa para estos países del eje, para Austria, para Austria, por cierto, que no tiene nada de contenido. Ok, chicos, no sé en qué momento se ha cortado el vídeo, me vais a disculpar, pero, bueno, básicamente lo que decía es eso, que en cuanto al caso espero, eh, que en el peor de los casos, por así decirlo, solo llegue contenido únicamente para Alemania, para Luxemburgo, quizá, en plan meme, para Austria, que también sería un poco meme, para Chequia, etcétera, la Bélgica, algo así podría, podría cubrir el nuevo DLC, como en el peor de los casos, para que me entendáis, y lo que quiero decir con esto es que, personalmente espero un DLC absolutamente, eh, grande, ¿no? Este es un poquito lo que hemos tenido con, eh, de, de Machinage para este Daris, eh, Sphere of Influence para, para el Victoria 3, Rolls of Power para el CK3, un poco esto, en ese sentido, pues, sería como un DLC así un poquito más, más grande de lo habitual, ¿no? Entonces, esta semana, por repasar un poquito lo que, lo que tenemos por delante, estamos viendo por aquí este, este roadmap, este, esta serie de, de objetivos, que se van a ir cumpliendo esta semana, mañana tenéis un sorteo de 100 copias del juego base, en el Discord del juego, del Heres of Iron, pasado tenemos un segundo anuncio, que tiene que ver con un árbol de focos, quizá, más de Austria, es algo un poco extraño, quizá veamos revelado el DLC, no lo sé, eh, pero lo que tengo entendido es que, básicamente, Paradox quiere, eh, esperar un poco, ¿no? Quiere que la gente especule, quiere que nos vengamos arriba, todo el tema este de, eh, las super tecnologías, todo el tema de estas líneas alternativas, eh, de jugar algo estilo, Wolfstein, como digo, luego tenemos una copa de la comunidad, con 500 claves, en juego, y finalmente, el día 10 se lanzará directamente, ¿vale? No va a haber una beta abierta, eso se lanzará directamente el parche 1.14.6, que, la especulación que está habiendo, es, entre otras cosas, una actualización en HD, de, de distintos focos, ¿vale? Del arte de los focos, pues, quizá lo han rescalado en HD, con alguna IA o algo así, apunto un poco a eso, es el símbolo comunista, yo qué sé, ¿no? De momento está habiendo bastante, bastante especulación. Este icono de aquí, os lo voy a enseñar, que lo tengo por, por Twitter puesto, eh, y a ver qué pensáis al respecto, eh, es este icono de aquí, con más brillo, parece que es el, el águila de Austria, ¿vale? El águila bicefala de Austria, entonces, pues eso, todo está apuntando mucho a Alemania, con esos castillos están apuntando mucho a, a Austria, está apuntando un poco a ese rollo, ¿no? Austria-Alemania, super tecnología, DLC del eje, eso es como la, la visión conservadora, y ya digo, yo lo que me espero personalmente, como digo, no hay ninguna garantía que esto vaya a ser así, es un DLC grande, de casi 30 euros, pues, que tenga continuidad rebutables, y que sea una pequeña bombeta, ¿no? Para que nos entendamos, un poco hablando en la jerga esta de, eh, bombas y cosas nucleares y atómicas con las que destruye la humanidad, que de eso va un poquito el Joy 4. Poco más que decir, chicos, no sé si se me habrá olvidado algo, estoy grabando con un portafil muy pocho, entonces, he grabado este vídeo como en cuatro intentos, no sé qué información se habrá perdido, cuál estará llegando finalmente, cómo se oirá, etcétera, pido disculpas, pero bueno, va a ser unos días de grabar con esta calidad, ya pido perdón. Cuidaros mucho, nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, chao.